Ourense acogía este fin de semana el primer máster de Carcross Castro de Beiro. Fuera de campeonato alguno, de la mano de la Federación Galega de Automovilismo, con la colaboración de diferentes escuderías ourensanas como escudería ourense o HC Competición, el popular tramo de Castro de Beiro reunía el sábado y domingo a pilotos gallegos y de varias zonas de España para disputar un evento novedoso. Una subida de montaña solo de monoplazas Carcross, en las que estaban en juego una buena cantidad de euros en premios que el Consello de Ourense entregará a los pilotos vencedores de las diferentes categorías y general final. La ciudad y la provincia demostraron que en el mundo del motor tienen un gran número de seguidores, como así se comprobó tras la expectación del innovador tram urbano que este año hubo en el Rally de Ourense. Somos conscientes de que Ourense es una referencia, yo diría que incluso internacional, pero cuando menos una importante referencia nacional en el mundo del motor. El Rally de Ourense es conocido suficientemente entre los aficionados y entre los profesionales. Y este es un nuevo guiño, después del que recientemente tuvimos con el tram urbano, que fue un éxito como todos ustedes saben. Y un nuevo guiño en esta modalidad del Carcross, pero que de alguna manera también está en el ámbito del motor, aunque no está en el ámbito de los coches grandes, por decirlo de alguna manera, pero es una modalidad que también estamos viendo que tiene muchísima afición. Esta cita recupera la mítica subida por la carretera de Castro de Beiro, con salida desde la nave izquierda de Automóviles Prada y llegada a la Costiña de Canedo. La prueba daba comienzo el sábado con la manga en treno a las 12 del mediodía, para dar paso seguidamente a las dos subidas oficiales del sábado. El domingo se repetía el esquema, siendo el comienzo a las 10 de la mañana, con la manga de entreno dando paso de nuevo a otras dos mangas oficiales. Haciendo las labores de seguridad en carretera de esta prueba, se encontraba el concejal de seguridad del Consejo de Ourense, que nos definía el trazado. Un placer abrir el San Martiño en Ourense con este evento, un evento deportivo, en la provincia y en la ciudad del motor en Galicia. Este es el apoyo que nos ha hecho también para el rally de Ourense Toyota Ourense, que apoya el motor, que apoya a la ciudad y que tienen al bien a dejarnos, a cedernos un vehículo de este calibre, que quizás sea el coche del que más se habla en la actualidad, en el mundo del motor, precisamente de competición, porque es la última versión del GR Yaris. Durante los dos días de prueba se intercalaban resultados en casi todas las mangas, debemos recordar que en esta disciplina gana la suma de los dos mejores tiempos de sábado y domingo, solo dos mangas. Las mejores dan el premio, y es que se premia hasta el top 9. Y era el filo de las 13.30 del domingo, cuando el cronómetro de la segunda manga oficial marcaba el mejor tiempo que, sumado al mejor del sábado, aupaba el primer cajón del podio, Alfonso Pisco Ventín. Pensé que iba a estar un poco más apretada la cosa, pero bueno, al final creo que quitamos 13 segundos o algo así del segundo. Muy contentos, no pensé llegar a tanto. Hoy tuve una pequeña salida, me quedé sin freno trasero, y nada, llegaba al final. Y en esta última salí así un poco dudoso, porque estaba entre seco mojado, pero bien, ojalá que para el año Iván Corral les anima a hacer otra. Yo pienso que va a tener un poco más de gente, a ver, fuimos 33, 32, por ahí, pero yo pienso que para el año la gente se va a animar más. Mi intención es seguir en la montaña, y los rallies, bueno, si se puede, pues haré así alguno cerca, el de casa, por ejemplo, que es el de Pontevedra, que me gusta. Y bueno, salimos en este del Ribeira para la semana, para eso, para pasarlo bien, salgo con la novia, y nada, sin ninguna expectativa, vamos, acabarlo, pero nada de correr a lo loco, ni nada. Le seguía en el podio, en segunda posición, Javier Ramilo, que nos decía que esta disciplina hacía falta ya en Galicia. Muy contento, la verdad, y una segunda posición aquí es prácticamente una victoria, porque competir con Pisco es casi imposible ganarle, y bueno, la verdad es que no contábamos con estar tan arriba, porque esto es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que es Rally Miss y Autocross, esto es asfalto puro y duro, y hoy estuvo, hoy la verdad es que estuvo muy complicado el asfalto, estaba muy mojado, y había que ir con pies de plomo. Creo que es un acierto el máster este, sobre todo el tema de los premios, es muy atractivo para los pilotos, para que vengan pilotos de fuera. Esta fue la primera edición, hubo treinta y pico de carcross, pero estoy convencidísimo que en ediciones futuras se sumará mucha más gente, porque la verdad es que es muy bonito esto. La tercera posición era para haber jurado, que a pesar de sufrir varios problemas de reglajes, optaba también a un buen premio. Pero bueno, contentos con esta última manga, por fin dimos un poco con los reglajes del coche, también fue la más peligrosa para nosotros, porque había zonas húmedas y zonas secas, lo peor, cuando ibas de una seca a una monjada, que tuvimos ahí un susto, pero bueno, bien, creo que hicimos un fin de semana, bueno, hoy mejor que ayer, ayer nos dábamos con unos reglajes, y es normal, venimos de la tierra y esto nos costó mucho. Y yo la veo muy bien, todo lo que sea correr y potenciar, así como hicieron con temas de premios y de todo, facilidad esa inscripción, yo lo veo muy bien, creo que fue una pena que no hubiera más coches, porque la verdad que la ocasión lo merecía, si no venimos a correr con estos premios, ya no sé dónde iremos a correr, pero bueno, fue una pena eso, el tema de inscripción, hubiera estado mejor haber más coches, pero yo creo que es una iniciativa buena, y ojalá que se lleve más a cabo, porque no es por desprender a nadie, pero los carros en montaña dan mucho juego, y gente como Pisco y esos que van por el aire, pues da gusto verlos conducir, ¿no? Completaron el top 5 Jesús López y Michael Vilarín. En esta ocasión no hubo muchos inscritos, pero a buen seguro, en próximas ediciones se doblará la participación, eso es lo que piensa una voz muy autorizada, en el mundo del autocross, y es así, literalmente, en el mundo, ya que Perfecto Calviño fabrica y exporta sus coches hasta todos los rincones del planeta, y ve en esta disciplina una buena y económica salida para muchos pilotos. Los tres o cuatro primeros son coches fabricados por nosotros, y además, bueno, hacer esta carrera aquí yo creo que es impresionante, a ver si sigue el rima así de estas carreras de montaña, yo creo que son espectaculares los carros en montaña, para el público es tremendo, disfrutan un montón, los pilotos también disfrutan un montón, y yo creo que también, bueno, son coches rápidos, pero además económicos, para cualquier piloto más o menos poder correr, quedé un poco apesarado de esto, porque yo creía que habría 60, 70, 80 carros, intentamos a toda costa traer pilotos de toda España, de todas las marcas, llamé a un montón de pilotos, pero bueno, creo que hay que hacerlo varios años para que la gente vea que esto es una realidad, que va en serio, y que a ver si se animan, y realmente hacer una subida con muchísimos carros, que sería lo ideal, yo esperaba mínimo 60 carros, no sé muy bien por qué no vinieron, pero bueno, esperemos que para el año esto siga para adelante, y que vengan además pilotos de toda España, o incluso de fuera de España, es de lo que se trata, de hacer un máster, pero a lo grande. Aquí en España no hay tantas ventas, pero por suerte para todo el mundo, todo el mundo no, pero casi, incluso ahora estamos fabricando bastante para Australia, para Uruguay, también enviamos bastantes, y tenemos, bueno, pendientes de entregar 22 o 23 carros ahora mismo, cada mes van aumentando las ventas, y se puede decir que vamos a tope, no solo nosotros, los otros fabricantes creo que también están vendiendo bien, pero bueno, va bien esto, son coches más o menos económicos, y entonces, yo creo que esto, bueno, de momento pinta bien, y hay futuro en el tema de los carros. Ahora solo queda esperar la última cita del Gallego de Rallies, el Rally Ribeira, el autocross de Arteixo, y el de regularidad del Mocho do Condado. ¡Gracias!